Aquí en Mendoza dos personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido en Junín. Las víctimas fatales circulaban en una motocicleta. El conductor de un auto los impactó cuando intentó pasar a otro vehículo. Los fallecidos fueron identificados como Mario Vilche y Desirio Domínguez, de 50 y 74 años respectivamente. Este sinistro vial tuvo lugar en la Ruta 50 a la altura de calle Linares, en el distrito de Alto Verde. Eran las 19 horas del día sábado cuando el accidente ocurrió de la siguiente manera. Según las primeras hipótesis, un joven de 18 años circulaba en su auto en dirección oeste. Este joven quiso pasar a un Citroën C3 que circulaba en el mismo sentido y cuando lo hizo se encontró con la moto que venía por el carril contrario. Intentó esquivar esa motocicleta pero no pudo. Volcó y alcanzó a impactar a las personas que iban en la motocicleta. Luego de este hecho, personal policial y una ambulancia del servicio de emergencias coordinado arribó a este lugar. Los profesionales médicos revisaron a Vilche y Domínguez pero solo pudieron constatar el deceso de ambos. Por su parte, el joven que conducía el vehículo que provocó el accidente solo sufrió algunas escoriaciones y el hombre al volante del otro auto resultó ileso.